Fíjense, Brasil despegó. Brasil entendió, el gobierno de allá entendió cómo se debía trabajar, dónde debía estar el enfoque, todo el esfuerzo para superar la pobreza. La batalla es precisamente para superar la pobreza, para acabar con la violencia, para generar empleo. Fíjense, aquí se critica Brasil cómo despegó. ¿A quién le toca ahora? A nosotros, a Venezuela, a los venezolanos.